¿Auspicia esta columna? Claro, es simple. El tema de la empresa postal OCA, que es el mayor correo privado de la Argentina. A ver, ¿qué injerencia tiene hoy Moyano en OCA? Tomó la empresa por la fuerza hace seis meses. ¿Cómo es tomó la empresa por la fuerza? Manejaba el tema de él los camiones. Claro, el tema es así. Mirá, OCA tenía problemas para pagar los sueldos y había sido comprado por Patricio Farcú en 2013. Exacto. Un empresario exótico, podríamos decir, que se le complicó el pago de sueldos en septiembre del año pasado. Durante dos meses, el sindicato de camioneros ayudó a pagar parte del sueldo y luego directamente tomó la compañía y echó a Farcú y le prohibió el ingreso a su compañía. Entonces, Hugo Moyano tomó la empresa y dejó de pagar los impuestos. Entonces, acá empezó un enfrentamiento con el gobierno. Primero le refinanciaron los pagos, debía 2.000 millones de pesos a la AFIP. Ahora debe 3.200 millones. Y la AFIP ya le embargó parte de las cuentas, ahora embargó nuevamente otras cuentas. Más de 300 millones tiene embargados OCA por la AFIP. Y realmente ahora le dijeron a Moyano, mirá, tenés que reestructurar la compañía. Claro. O sea, no podés dejar de pagar los impuestos. Pero a ver, él deja de pagar los impuestos, pero supuestamente impuestos que al oficial no le pertenecen porque la compañía fue tomada por la fuerza. No es que se la adjudicó de manera formal. Bueno, lo que dicen es que Farcú era como un testaferro de Moyano, que se quiso independizar y lo echaron. Sí. Ahora, el que compró la empresa fue Farcú. Claro. Lo que pasa es que OCA, realmente desde la década de los 90 cuando pertenecía a Alfredo Llabrán, ¿te acordás? Era una mafia infernal. Bueno, en su momento fue el responsable del asesinato de José Luis Cabezas, Llabrán. Bueno, siempre estuvo envuelta en una oscuridad que otra vez está tomada por la mafia. La semana pasada, para que te des una idea, Moyano puso 150 personas en la calle, un grupo de choque de 70 camioneros, para recibir a Farcú. Porque Farcú había dicho que él iba a retomar el control de la compañía. Sí. Entonces puso 150 personas encabezadas por el patón Basile, ¿te acordás? Sí, claro. Es el de seguridad de los Moyano. Sí. Bueno, en pleno La Rioja y Moreno, en el barrio de Montserrat. Estaban a las 5 de la tarde esperando a Farcú para un enfrentamiento violento. Es decir, grupos de choque en pleno capital federal, para resolver a ver de quién era la compañía. Ah, una cosa insólita. Y además que dejen que eso pueda llegar a ocurrir, ¿no? Que se dirima de quién es la compañía de esa forma. Ale, próximo paso. ¿Qué pasa con esto? Bueno, la AFIP le soltó la mano, el gobierno le soltó la mano. El gobierno dijo, terminemos con las ventajitas y con las mafias en la mayor empresa del sector de las comunicaciones, correo postal privado OCA. Dijeron, esto lo tiene que resolver Moyano. Y si no, que cierre la compañía. Vemos dónde ponemos a los trabajadores. Pero esto así no puede seguir más. Moyano tiene ahora la palabra y el gobierno directamente le soltó la mano a Moyano, pese a que era el día del trabajador. Bueno, entre otros, a él se pudo haber referido en el día de ayer, Mauricio Macri, entonces cuando habló de las ventajitas y de las mafias. Gracias, Ale. Cerramos. Auspicio esta columna. Claro, es simple.